Soy Norma Bacatavira y soy investigadora en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Fui interesándome por las migraciones laborales, que son las que sigo trabajando todavía. Los migrantes, por lo menos los migrantes internacionales desde México y desde el Estado de México, están insertos en nichos laborales en Estados Unidos muy diversos. Coatepec-Arinas es un territorio migratorio y ha presentado propuestas. Sus migrantes, los migrantes de Coatepec en Estados Unidos, se han organizado y entonces han registrado clubes, organizaciones de migrantes, vaya, incluso federaciones, que tienen que ver con participación comunitaria, para organizar fiestas patronales, pero también algunas obras en la comunidad, obras civiles. Durante mucho tiempo se pensó que las mujeres no estaban en las migraciones. Debemos ante ello precisar para un tiempo, digamos, más contemporáneo, desde mediados del siglo pasado, todas estas migraciones internas hacia las ciudades, en el caso del Centro de México especialmente, fueron principalmente mujeres las pioneras en las migraciones internas. Mi enfoque, bueno, es además de género, también es desde un enfoque territorial, regional en lo particular, y bueno, para el caso del Estado de México tenemos mucho material para estudiar las migraciones por su diversidad, por la diversidad que tiene el Estado de México. Somos YMX